Hey tú, tú, sí tú, si quieres de pasar de esto a esto, mira este vídeo ¿Qué onda mis cuates? Bienvenidos a un nuevo vídeo como ustedes ya lo leyeron en el título del vídeo Les voy a enseñar, bueno más que todo enseñar, aconsejar y decirles cómo fue que yo perdí casi 60 libras haciendo lo que les voy a decir Voy a tratar de la manera de ayudarlos a perder peso y voy a ayudarlos con mi experiencia diciéndoles cómo fue que yo perdí casi 60 libras en un poco tiempo Para perder peso se divide en unos cuantos pasos que les voy a ir explicando durante el vídeo Y pues obviamente lo primero, lo primordial es moverse Si ustedes no lo saben, una parte importante para perder peso, obviamente como les dije se divide en varias cosas Pero una de las primordiales es moverse, ya sea caminar, hacer ejercicio, correr, trotar, saltar Hacer algún tipo de deporte, puede ser bicicleta, bicicleta de las normales o bicicletas las estáticas Las que no se mueven, las que solo te quedas, no sé cómo se llaman, pero las que están en el gimnasio Y tampoco quiere decir que ustedes vayan unas 3 horas al gimnasio Lo importante es moverse para quemar las calorías que ustedes consumen y no necesitan Otro paso importante también, no los voy a colocar en orden, como por ejemplo la prioridad es caminar No, 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 sino que otro paso importante también es la alimentación Si ustedes no se alimentan de una buena manera, pues no van a perder peso No importa que caminen unas 10 horas diarias Si después de caminar esas horas vienen y se van a comer una pizza entera Entonces eso no funciona así Y pues la verdad no sé quién se comería una pizza entera Si ustedes comen de una forma saludable pero no tienen actividad física No va a funcionar de la manera que ustedes pues piensan Porque todo va de la mano y todo va combinado para que ustedes puedan lograr esa meta que es perder peso Si ustedes tienen una actividad física de unos 15 o 20 minutos que sea constante No quiere decir que corran pero si corren obviamente pues es mejor Dependiendo de cuál sea la meta que ustedes tengan Caminar al aire libre tiene muchísimas ventajas porque respiras aire fresco Puedes por ejemplo si te aburres y dices oh no, no camino porque es poco aburrido Puedes escuchar podcast, puedes escuchar música o bien puedes llamar a tus familiares o a tu novia o a la otra Yo sé que algunas veces cuesta venir y hacer tiempo para hacer ejercicio o para caminar Pero siempre se puede hacer un pequeño espacio en la librata de uno o en la agenda de uno Porque uno siempre tiene unos 20 minutos libres para venir y caminar Entonces en la vida siempre vamos a poner excusas para no hacer las cosas que realmente queremos hacer Y queremos resultados, no funciona de esa manera Si realmente quieres resultados tienes que poner de tu parte y esforzarte para lograr lo que quieres Ya habiendo aclarado esto ahora sí nos dirigimos al segundo paso Bueno Biscotes seguimos con la fase 2 del video y esta la quiero dividir en dos partes Como ustedes saben pues la primera parte yo les dije que la actividad física funciona demasiado Y es algo muy importante, como les dije no quiero ponerlos en un orden que es prioritario Porque todo va de la mano, pero esta fase la quiero dividir en dos Que sería la alimentación y la hidratación Con la alimentación yo sé que es un tema muy complicado porque hay algunas cosas que a ustedes no les gusta Comer saludable no quiere decir comer ensalada todas las noches Ese es un error que yo cometí al principio y es comer ensalada por no sé casi un mes Perdí de peso pero me aburrí y si algo ustedes deben de estar seguros es de que puedan seguir una rutina Que la puedan seguir por un tiempo largo o ya para toda la vida Lo que comúnmente yo hago mis cuates es de que yo ya no como en restaurantes fuera de la casa Cuando obviamente me invitan y es un evento familiar o es el cumpleaños de algún amigo o algo por el estilo Obviamente yo sí voy, no es que digo no, 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 completamente no voy a ir Pero cuando se trata de mí, de mi elección, yo prefiero venir y hacerlo acá en la casa Porque yo puedo tener el control de los ingredientes que yo utilizo Ya sea aceite, ya sea el tipo de mantequilla, ya sea los vegetales Entonces uno tiene el control casi al 100% de lo que uno está consumiendo y uno está ingiriendo dentro de su cuerpo La alimentación mis cuates es muy importante porque mucha gente se olvida de que en algún punto nosotros vamos a ser viejos Y pues todo lo que haces ahorita va a tener una consecuencia después cuando ya eres mayor Algo que realmente me ayudó bastante a mí es de que aún pude seguir comiendo de las cosas que a mí me gustan Pero cambié los ingredientes ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si a ustedes de verdad les gustan mucho las hamburguesas y dicen No, no puedo dejar las hamburguesas y pues es algo que no lo puedo hacer Entonces está bien No es necesario cambiar toda tu alimentación Sino comer de una manera diferente lo que ya comes De todo esto de lo que se trata es de que ustedes puedan seguir una rutina durante mucho tiempo Esa hamburguesa que ustedes compran en McDonald's, en Burger King, en X restaurante Pueden cambiarla por una hamburguesa 100% saludable Ya sea con pan integral, ya sea con carne que ustedes hicieron Ya sea con vegetales, poniéndole un poco más de vegetales Entonces la verdad es la intención que ustedes quieran de hacer el cambio Porque por ejemplo muchos de ustedes dicen y yo me incluía que decía Hoy, el lunes que viene voy a empezar a mi rutina nueva o mi dieta nueva Pero ¿por qué no empezar hoy? ¿Por qué esperar hasta lunes? Y lo que puedes hacer hoy, ¿para qué esperar a hacerlo mañana o el lunes? Si a ustedes les gusta el pollo frito, ahí sí ya está un poco complicado Porque yo el pollo frito ya no lo consumo para nada Porque en vez de venir y freír un pollo Lo que yo hago es cortar la pechuga y dorarla así a los lados No con un exceso de aceite Porque todo en la vida en exceso, hasta lo bueno en exceso, es malo Cambiar la rutina que ustedes tienen de la forma de comer es muy importante Porque así como yo, no es de que diga yo que nunca como hamburguesas Porque sí, de vez en cuando, como les dije, cuando me invitan a algún lugar Pues si por ejemplo mi mamá hace hamburguesas Obviamente le voy a decir No mamá, no me des hamburguesas La verdad no voy a comer Obviamente por respeto o por X razón Algunas veces yo lo acepto Porque está bien perder la dieta porque no somos perfectos Lo importante es lo que ustedes hagan mayormente Entonces la alimentación Pues muchísima gente piensa que no es tan importante Y que con solo ir al gimnasio Pues ya, va a salgazar Pero no, la alimentación es muy importante Es muy, muy, muy Y si lo repito demasiado es porque de verdad es muy importante Pasamos al siguiente tema y es la hidratación Mis cuates, si ustedes no están hidratados de la forma correcta Y no hidratan a su cuerpo Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas mal Déjenme les explico Pues como ustedes saben el agua es vida Tanto las plantas como los animales Como nosotros mismos necesitamos agua para sobrevivir Es increíble todos los beneficios que puedes tener a la hora de venir y consumir mucha agua Si no me creen hagan el intento Y en las primeras dos semanas tomen demasiada agua Y van a ver que van a perder un poco de peso Y es de que el agua va a limpiar su organismo Los va a llevar al baño por mucho tiempo durante el día Y pues todo eso va a ir limpiando el organismo de ustedes Como les dije pues el agua es muy importante a la hora de venir y ser hidratado A la hora de hidratar tu cuerpo Un tip muy bueno del que yo vi en internet Y lo he estado aplicando muchísimo Cuando no tenía autocontrol en lo que comía Porque yo tenía un problema de autocontrol Porque si yo veía un pastel Yo tenía como que un tipo de ansiedad de venir y comer y no parar Pero lo que me ayudó demasiado es que cuando yo sabía que tenía ansiedad de comer Es tomarme un vaso de agua justamente antes de comer Y es como que engañas a tu mente durante un tiempo Para venir y decir que ya estás un poco lleno Entonces no consumes tanto Obviamente a la larga esto no va a funcionar siempre Porque hasta un cierto punto puedes engañar a tu cerebro Pero durante ese tiempo pues puedes irte más así como teniendo un poco más de autocontrol Que por cierto el autocontrol a mi es algo que algunas veces me cuesta Pero aún sigo en el camino Entonces ya aclarado ese tema de la hidratación y de la alimentación Vamos a pasar al siguiente Así que Algo muy pero de verdad muy 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 importante es descansar Yo sé que tal vez esto ya lo han escuchado en algunos lugares o en muchísimos lugares Pero la verdad es que si ustedes mis cuates no descansan de la forma correcta No van a reponer todas esas energías que están gastando durante la caminata o durante el ejercicio El cuerpo no es como una máquina que pueda solo venir echarle combustible y aceite y seguir No, todo tiene que ser equilibrado Tienes que encontrar un balance donde puedas alimentarte bien Donde puedas descansar bien y donde puedas moverte de una manera constante Si puedes hacer estas tres cosas pues verás que tienes muy buenos resultados Se los digo por experiencia propia porque yo iba al gimnasio dos horas casi Y me mataba en el gimnasio en la caminadora Caminaba cuatro o cinco millas pero no me alimentaba de una manera correcta Entonces hasta un cierto punto yo pude adelgazar pero no de la manera que yo quería Después me empecé a alimentar bien y a moverme de una manera correcta Y pude ver unos mejores resultados Pero cuando yo realmente vi los resultados que quería fue cuando me alimenté bien Cuando me moví y pues hice ejercicio de una manera correcta y descansé bien Así que esos son los tres tips fundamentales para que ustedes puedan tener No solo un cuerpo como quisieran sino una vida saludable Es preferible tener siete horas de sueño con una muy buena calidad de sueño Que dormir diez horas y que esas horas sean de muy baja calidad Entonces te vas a sentir igualmente cansado Entonces lo que yo hago para descansar de una buena manera es Como una hora antes de dormir yo trato la manera de no utilizar nada electrónico Ni ver tele Bueno de hecho no veo tele porque Trabajo, voy al gimnasio, vengo Estoy en la computadora editando o viendo qué tipo de contenido puedo hacer Y pues leo la biblia, cocino, me reparo para el siguiente día Lavo, plancho, limpio de vez en cuando Entonces sin fin de cosas Casi no me queda tiempo para venir y ver tele Pero trato la manera de no usar cosas electrónicas justamente una hora antes Obviamente pues no siempre lo cumplo y es difícil cuando tengo mi teléfono cerca Porque mi mamá me escribe, mis hermanas y etcétera, etcétera Pero trato la manera de usar lo menos posible cosas electrónicas un tiempo antes de dormir Leo, relajo mi mente y pues me cepillo Tengo toda una rutina Yo sé que algunas veces no se puede porque Muchos de ustedes vienen a trabajar y solo se cepillen y se acuestan a dormir Entonces traten la manera de no por ejemplo estar haciendo muchas cosas a la vez y dormirse Porque su cerebro va a estar estimulado para estar en movimiento Entonces traten la manera de lavarse los dientes de una manera suave Lavarse la cara así suavecito, lento Para que su cuerpo vaya entrando en ese modo de descanso y de relajamiento Para que puedan tener un buen sueño Si tienen alguna duda pueden dejármela en los comentarios O si de verdad tienen muchísimas dudas pues puedo hacer un segundo video Respondiendo a todas esas preguntas, verdad Así que mis cuates si les gustó el video ya saben dejen su like Ya saben que nos ayuda muchísimo para que YouTube nos siga recomendando a muchísimas más personas Y sin nada más que decir mis cuates suscríbanse al canal si no se han suscrito Para seguir creciendo en esta familia Y ahora sí sin nada más que decir nos vemos en algún próximo video No sé si se vaya a escuchar la filiana aquí porque creo que fue una mala idea venir a grabar al aire libre Siempre digo yo, me gustaría venir y grabar al aire libre Pero nunca me pongo a pensar y nunca pienso del viento que puede hacer Y pues me enoja conmigo mismo Yo lo imagino de una manera diferente y en la realidad es Hay mucho viento O bien puedes llamar a tus familiares o a tu novia o a la otra No sé, hay muchas cosas que puedes hacer a la hora de venir y caminar Tampoco pensé venir y grabar en la carretera y que pasaran carros a cada rato Pasamos al punto número 2 de esto y es la hidratación Uy, no me serví Toma número 2 Yo quise hablar de ese tema de la alimentación justamente después de venir al gimnasio Si ustedes dicen, oh, ¿por qué tener los micrófonos? Ni siquiera me quité los micrófonos para venir y grabar este video Acabo de venir al gimnasio y necesito un baño pero dije, no, tengo inspiración para venir y grabar Entonces prefiero esperar un poco y que mis axilas sigan apescosas un poquito más Y grabar el video